Yo siempre tengo la razón Yo soy Isis Yo soy Otman Y esto es... ¡Concha le vale! ¡Hola, Vale! ¡Hola, Vale! Mira, bienvenidos al episodio número 57 más 1 Porque yo no voy a caer en mi mismo juego Así que 57 más 1 De esto que se llama Concha le vale Y rápidamente, ¿cómo se trabaja con nosotros? Oído al tambor porque hay cambios en la rotación Antes nosotros estrenábamos esto en Patreon los días viernes ¿Cuál es nuestra super página en Patreon? ¿Y si es María? Patreon.com slash Concha le vale Ah, sí mismo es ¿Y cuánto cuesta estar suscrito a nuestra super página en Patreon? ¿Y si es María? ¿Tres dólares nada más? Nada más que eso, tres dólares Nada más que tres dólares Piro o pero Mejor dicho, ese piro no Me pueden decir que nos copiamos ¿Ves? Me está adicional subconsciente No que nos No me metas en ese combo No me favore, asume tu barranco Bueno, pero La verdad es que últimamente se nos estaba haciendo muy complicado subir los episodios los viernes en Patreon Porque, bueno, ustedes saben que estoy trabajando con... Bueno, estoy trabajando mucho Por el trabajo también tengo que viajar bastante Entonces se me complica muchísimo Estar editando los episodios para montarlo los viernes Entonces hemos decidido publicarlo en Patreon los días sábados ¿Ok? Y se estrenará en YouTube los días domingo A mediodía Es así, es así O un poquito más tarde Porque hoy, por ejemplo, estamos grabando sábado Son las seis de la tarde Seis y cinco de la tarde Cuando estamos grabando esto Y, este... Bueno, nada Hoy va a ser correr para poderlo montar hoy esta misma noche en Patreon Y mañana será el estreno Todo el asunto Y si va a tener que correr para mandarme todo hoy Y eso Exacto Una serie de cosas Pero bueno ¿Cómo estás, Esa y Marea? Bien, ¿y tú cómo estás, Otman Quintero? En cuarentenado Desgraciadamente Lo sé Lo sé Pero cuéntame más, por favor Cuéntame ¿Pensaste que te iba a pasar esto? No, por supuesto que no No, no De esto no lo vi venir No lo vi venir Este... Y no se asusten No tengo coronavirus Gracias a Dios Lo que pasa es que... Fue lo primero que yo pensé Cuando me dijiste que tenías que hacer cuarentena Qué terrible Sí, sí, sí Por eso fue que después te dije No, pero quédate tranquila Pero... Miren, mi esposa estaba en los New Yorks Mi esposa se fue de viaje para New York Este... Una semana Y bueno, cuando regresó a Chile Le dijeron Mire señorito, ¿tú sabes qué? Usted tiene que hacer cuarentena, papá Y por ende Yo vivo con ella Dormimos juntos Entonces... Ajá Que papá ahí también tenga que hacer cuarentena Por supuesto Yo le dije que se enterara Que me jodió dos semanas de mi vida Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, porque... No, no... Quizás no es que también se la jodiste O no se la... Se jodió ella misma Porque dos semanas seguidas Como que si no hubiese sido suficiente Todo el encierro Ahora obligada Dos semanas más Sin poner un pie en la calle Aquí está el papelito Te lo voy a mostrar Mira Aquí le dieron este papel Que dice Cuarentena, papá Miren, lo ves ahí en el Zoom Lo veo, lo veo Dice cuarentena Se lo dieron y le dijeron No puede Montarse transporte público Un coño de madre Y le decía aquí De hecho le pusieron Autoparticular Y dice aquí Del 2.10 al 15.10 Alta el 16.10 El coño de su madre Oh my God Bueno, nada Me toca encerrar Bueno, bueno Sacrificios del viaje ¿Qué te puedo decir? Pero gracias a esos sacrificios del viaje Yo me compré Mi Apple Watch Sin ningún tipo de remordimiento Ok, porque tú no pudiste viajar Entonces, claro O sea, por ahí un gasto de algo O sea, no solo que no pude viajar Sino que aparte que no pude viajar Este, me condenan dos semanas Encerrado en mi casa Y yo dije ¿Sabes qué? Me voy a comprar esta mierda Porque me lo merezco Ok, ok No entiendo mucho una relación De una cosa con otra Pero está bien Está bien Nada, me compré mi Apple ¿Mereció esta? A 12 cuotas Muy bien Como todo en Chile Así es como se compran las cosas aquí Uy, eso Te lo pago en un año Yo me lo llevo Pero te lo pago en un año Salud por eso, ¿no, Boda? Salud Salud por eso No te acompaño con vino Ni con nada Porque no he comido Entonces no me quiero Va a ser peligroso Mientras estoy grabando No, no quiero Muy peligroso Peligrosísimo Pero bueno Mira Yo quiero empezar este episodio Bueno, ya llevamos un ratico de episodio Pero yo quiero empezar Tocando temas Con algo que pasó en el episodio anterior Que te juro Que he visto el episodio anterior Ajá Dijo tres palabras Que no había escuchado En mi corta amistad Años de amistad contigo Ya Usted agarró y dijo Tienes la razón ¡Wow! No te habías dado cuenta de eso ¡Qué risa! No me di cuenta de esa mierda Y te lo juro He visto el episodio Esa partecita Porque escucharte decir Que tengo la razón Eso es una vaina No joda Orgásmica Esta vaina no tiene precio Yo sé, yo sé Para todo el más Es memorable Es un hito Es un hito En este podcast Y yo sé De hecho Cuando yo lo dije Pensé como que Marico, que bolas Lo que voy a decir En este instante Otman tiene la razón Salud por esa vaina Pero la tenía Y por eso La tenía efectivamente Por eso lo dije Porque, o sea A veces ha sido demasiado tonto Y es así como No, pero es que bueno No, o sea No, no, no Mira, he aprendido Me ha costado 28 años Pero he aprendido Reconocer que los demás Pueden tener la razón Sí, sí Me ha costado bastante Pero lo he logrado Que por cierto Ahora que digo Que cuánto tiempo me costó Este Estoy preocupada Porque El otro día No sé dónde vi Que a alguien Le preguntaron O en una encuesta Algo así como ¿Cuántos años Vas a cumplir En el 2021? Y fue heavy Porque me di cuenta De que Voy a cumplir 30 años Ese año Fue así como que Coño Y si ya no era una carajita Coño Me pegó Me pegó Se me han hecho Bastante largo Mis 20 Entonces fue como A mí no se me han hecho Tan largo Se acabó la cosa De verdad Siento que todo Ha pasado muy rápido O sea Apartamos de que Me casé Me vine Toda la vaina Siento que voy montado Pero no joda Como en un jet Una y así Siento que todo Ha pasado Extremadamente rápido Aparte que El cambio de mi vida Que ha sido En los últimos 6, 7 meses O sea A mí la vida Me ha cambiado De manera Muy radical Muy radical Para bien Gracias a Dios Este Pero Verga Ha sido todo Muy muy rápido Muy muy rápido Pero bueno Sientes que eso Sientes que eso Ha acelerado Más la cosa Mija Me he disfrutado Cada segundo Y cada vez Que tuve Que veo Porque te lo juro Es más Estuve a nada De ponerlo En los cortos O sea Que el corto Fuera Tú diciéndome Que tengo la razón Que no lo hayas hecho Me extraña Que no lo hayas hecho No Voy a dejar ese momento Para mí Voy a dejar Disfrutar Mi momento No quiero compartirlo Con más nadie Aunque todo el mundo Lo vio Pero Este No Es una vaina Que te lo juro Isis María En los 4 años Que tengo Conociéndote Nunca me había dicho Que tengo la razón En alguna vaina Bueno Para que tú veas Los milagros ocurren Marica Eso De verdad Ha sido Fue como un logro Personal ¿Sabes? Muy bien Muy bien Tienes así como Una lista De vida Cosas que tienes que lograr Cosas que tienes que hacer Exactamente Ahí ya marcaste Así que Isis me dijo Tengo la razón Perfecto Dios mío Ya salí de eso Mira Por cierto No le pasa a todo el mundo Así que Apréciame Sí Bueno Yo te aprecio Dice María Aunque tú a mí De verdad No me tengas El mismo cariño Yo igual te Yo igual te quiero No seas así Tú sabes que Bueno y te quiero tanto Y mira Para grabar hoy A propósito Me puse el suéter Que me regalaste en Navidad Me parecía conocido Yo vi unos colores Pero yo dije Coño Yo conozco a esa gente Sí Este suéter me lo regaló Isis el 24 de diciembre Que la pasamos juntos Por cierto Daríamos Este año La pasamos juntos Otra vez Porque Ya me quedé Sin presupuesto Para un coño Porque Desde el día De la mujer mía Pues yo quería Ir para el sur Esa que La gente De transporte Maracay Que siempre me llama Todo el asunto Me estaba invitando Para ir para el sur Y todo el tema Y dije Bueno pero sería de pinga Porque es como un panorama Nuevo Porque no conozco el sur Completamente No conozco tan al sur No conozco tan al sur Porque ya he ido al sur Ajá Pero fue como Mira suena de pinga Pero vieja Este viajecito Suena un buen plan No es muy buen plan Te diré Y no está tan costoso Ni nada Pero yo ahorita estoy Que No meo Para que la tierra No chupe Ya lo dijo Primera frase Célebre De Otmen De Otmen Este Coño Porque son muchos Ot No no la cagué Síguelo De verdad Ya ya Yo estaba tratando De decirlo al mismo tiempo Que tú Pero como que me confundí Y yo dije Otmen de paso Entonces coño Pero ya lo dijo No está bien Bueno nada Podemos sí Podemos ver Cuadrar algo Porque diciembre está ahí Está en la puerta Ya estamos Escuchando Los que no somos De Maracaibo Mira quiero que entiendas algo Faltan 12 sábados Para navidad Pero por qué Eres tan dramático Así ya la vaina Pues me ha pasado mañana 12 sábados Ya entonces yo cumplo Ya entonces yo cumplo Los 30 En 25 sábados Marico Me lo pones así Y no Yo digo Dios mío Se me fue el año Se me fue Marica y yo el año que viene Cumplo 30 años También Nada pero yo estoy en la flor De la juventud chico Te pasa Es como que te hubiese pasado Un camión por encima Es que me rodaron Que pichao Eso eso Es verdad Complicado No lo que pasa es que Bueno Hoy que vi a Gaby Gaby me decía Que sí Que es verdad Que estoy gordito Pero que he estado Más gordo Sí Que yo he estado Más gordo Y es verdad Yo en un momento determinado Un momento de mi vida Que dije Esto tiene que parar Estaba muy 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 Extremadamente Muy gordo Este Y ella me dijo No lo que está Es un poquito barrigón Y está yo Sí bueno Ya puedo poner El vaso de whisky aquí En la panza Sí Y se sostiene No bueno Antes Antes podías poner Vaso Vaso como de terremoto Verdad Que uno Para el terremoto Uno se quiere tomar Un vaso grande Así como de 500 ml ¿No? Pero ahorita te puedes poner Ya como un vasito de whisky Y pronto podría ser Uno de tequila Un shot de tequila Probablemente Un shotcito Entonces la cosa va a ir Como bajando Ay coño de su madre Mira hablando de eso Los recuerdos de Instagram Hoy nos mostraron La foto Nos mostraron Y hablando precisamente De tu peso Ahí estábamos todos Pero una gente Todos estábamos flacos Esbelta Éramos esbeltos Mira yo tengo Lo peor es que yo tengo Esa camisa que usé El show En ese show de Erika De Coleto me imagino Porque me voy a imaginar No Erika está ahí Me niego Me niego A regalarla A probarte A nada Porque está nueva Me la he puesto Tres veces Una cosa así Y ya No me la puedo poner Porque me siento Y los botones No jodas Siento que le voy a sacar Un ojo a alguien En cualquier momento Pero o sea Lo tuyo es más una cosa Que me niego A regalarla O tú tienes fe No O tú te estás comprometiendo De que te va a quedar No yo Yo tengo fe En que yo voy a En algún momento A rebajar Y todo el tema A entrar ahí otra vez Claro O sea Piensa que había Una franela Arrechísima Que me gustó mucho Y todo el tema Pero era L Y yo le dije Y yo le dije a Marilín Me niego A comprarme ropa L No Porque ahí sí es verdad Que no adelgazo más Nunca En mi puta vida Nunca Nunca Tú entras en esa comodidad ¿Verdad? En esos 35 metros Y tú dices No vale Yo lo que estoy es bello Yo lo que estoy es bello Entonces no No Pero bueno Los recuerdos de Instagram Nos mostraron hoy Que éramos unos jóvenes Que estábamos esbeltos Flacos Bellos Radiantes Mira Y lo que es la cosa Que cuando uno Como cuando las cosas están mal Pueden estar peor Cuando uno dice que uno está gordo Uno puede estar más gordo Porque yo me acuerdo Que en esa foto Yo decía Coño estoy como gorda Y yo me acuerdo Que yo te dije Marica Un poquito más Y ya la camisa no me va a servir Sí Exacto Estábamos hablando Que estaba gorda Pero hoy veo esa foto Y yo No vale Yo lo que estaba era Estaba era Nene Chico Mi amor Con te quiero Estás loco No vale Ay no Pero mira Bueno Nos recordó que fuimos al show De Erika de la Vega Y nunca puedo Cada vez que pienso en ese show En lo que recuerdo Es tu cara petrificada Y tú Tiesa cuando la viste Este Momento épico de mi vida Momento épico de tu vida Bueno y de la mía también Lo que pasa es que digamos Que ya yo tenía un poquito Más de experiencia Con los personajes importantes Entonces ya yo estaba Un poquito más curado En ese aspecto Pero curado de No pero es que tú ahí no O sea No curado de Arrasado Yo creo que para ti Sí Yo creo que para ti Te imaginas No yo estaba curado Y bueno la verdad La verdad No bueno Le dije que Ay me vale Todo de ella No no O sea Yo creo que para ti El momento épico No fue tanto El de verla Aunque bueno Sí obviamente Como Sería para ti Verga No que arrecho Pero para mí Lo épico Fue toda la jodedera Que Que ella te lanzó Que ella te lanzó Que ella te lanzó Sí Pero para mí sí Pues fue eso de No puede ser Esta caraja está Enfrente de mí Sí De verdad que Lo disfrutamos mucho Buen momento Y por qué traigo esto A colación Porque esta semana En Twitter suela Este Chama Quieren cancelar A Erika de la Vega No sé si viste Porque ella algo dijo Del debate de Trump Ajá No 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 Y algo dijo Del socialismo Izquierda No sé qué Los que no se enteraron Los que no se enteraron Que no creo que haya sido mucho Porque todo el mundo De todo lo saben Pero Fíjate Ella estaba en una entrevista Con Ismael Cala Y Ismael Cala Le pregunta Ya tú Tú vas a votar Ya tú puedes votar Y ella le dijo Sí Y Ismael Cala le pregunta ¿Por quién vas a votar Si no te incomoda decirlo? Y ella dijo Bueno Lo que pasa es que es complicado Decir por qué me voy a votar Porque si yo lo digo Para los venezolanos Soy comunista Y Pero me gusta Me gusta Biden Y decía Me gusta Biden Y ya Entonces ¿Qué pasó? La gente se alborotó Porque la gente habla A diestra y siniestra Y cree que los políticos Son dioses Y esa vaina No hemos aprendido nada En nuestra vida Porque entonces decía Que Empezaron a comparar A Trump Con Chávez O no sé si fue Que ella lo dijo O que veía Como Chávez Pero hija Yo aquí lo dije Hace como No sé Hace un poco Episodios atrás Yo dije Que Trump Era una especie De Chávez Pero del otro polo Y Y es la verdad Punto Los dos son muy extremos Ambos extremos Son sumamente malos Lo que pasa es que El venezolano Está dañadito Porque el chavismo daña Y es correcto Es verdad El chavismo daña Pero No saquen tampoco Las cosas de contexto Cuando se agarraron Las hijas De De Lila Que se me olvidan siempre El nombre Las hueonas esas Las dos hijas De Lila La gente Vayan a acomodar El problema Con su papá Por favor Exacto Entonces agarran Y empezaron Que Ignorantes Porque agarran Y Este Y empiezan a decir Que La familia Que Erika de la Vega ¿Por qué no eligió Cuba Para irse? A la gente Se le olvida ¿De dónde es la familia Erika de la Vega? Si Son cubanos Además La familia Erika de la Vega Uy yo de Cuba Vieja Entonces no vengan Con huevonadas Ahora que Que se vaya para Cuba Pero si oyeron de ella O sea Ella conoce ese peo O sea Ahí es cuando uno dice Sacan la huevona de contexto Y hablan desde la ignorancia Y sale la otra Y que Lo que yo siento Desde este Desde esta humilde opinión De este humilde palco Es que la gente busca Agarrar colita De De cualquier pejito Lo que hemos dicho siempre Que la dicha Lo que hemos dicho siempre O sea Todo el mundo va A A querer Figurar ahí Y decir Que bola esta pana Como dijo esto No sé qué Que se vaya para tal Que se vaya para otro lado Como que Son quienes Para decir a la gente Que se vayan O que O que dejen un lugar Porque es como que Really Y Aparte que cortaron el video O sea El video que estas mujeres Publican Es el pedacito cortado Donde ella dice Soy comunista Pero porque no ponen Que ella dijo Que si ella dice Por quien va a votar Los venezolanos van a decir Que ella es comunista Porque Contexto Malaya sea Para no decir lo que quiero decir Porque provocaten Estas mujeres de un frente No No le pueden hacer eso A ella No pueden Si lo hicieron Lo hicieron Twitter suela estuvo Mira pero Feo Esta semana Pero feo 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 Yo vi Yo vi fue que Psicovivir Este También comentó Si Porque tu sabes que Él está Para variar Todo 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 O sea Eso es Desde Vanesa Senior No no Vanesa Senior Temas políticos Todo Todo Toda esa gente Agarra colita Ay No 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 Pero bueno Cada quien con su cosa Yo una vez lo dije aquí No es necesario Hablar O opinar De acerca de todo Uno puede Desguardarse su opinión Si Definitivamente Ay no Pero bueno Es desde aquí Nuestro respeto A Erika Lavega Que por cierto Una de las fotos con ella Está en el intro De este podcast Si Correcto Erika Lavega Es el amor De una generación Entera De venezolanos Y la mía incluida O de varias generaciones Porque De la que está antes De la mía También es el amor De su vida Yo veía a Erika Lavega De televisión Y yo decía Esa mujer es Mi amor No Maxi Bueno yo No de tan chica No de tan pequeña Pero sí Para mí es así como Oh my god Es ella Es ella Es demasiado amazing Aparte que Para los que hacíamos radio O para los que hacíamos radio Era como que Los grandes referentes De la radio venezolana Siempre estaba metida Erika Lavega En el peo Correcto Entonces Bueno nada Cosas que pasan Pero en otra noticia El covid Sigue causando Estragos En el mundo Ahora mi presidente Trump Ahora Trump Tiene el coronavirus Vale En serio No sabía Si Trump tiene coronavirus Está hospitalizado Y todo Dicen que no está Hospitalizado Porque esté mal Ni nada Si no para hacerle Seguimiento Y coño Es uno de los hombres Más poderosos del mundo Coño Hay que tener Todas las precauciones Pues Coño Ahí debe estar el papa Al lado de él Una vez no así Por favor No vaya a ser Que en medio De una locura De esta De delirios Por fiebre Y huevonada De coronavirus Vamos a explotar Una islita de esta Un botoncito Se acabó Exacto Ya me volví a rechar Con China Vámonos Me hice el pacheno Me hice el pasajente Mira Me puse tan chino Que dije mi chile Mi chile Mi chile Bueno Mi chile Pasa gente Pero coño ¿Qué pasó? Me boté todo el agua No me di No me di Cuanto había en el termo Coño Es su madre Cosas que pasan En la vida de la película Y en coño La gente va vieca Vale Coño Vale Primero se te pega el arranque Ahora te babeas Coño Y entonces Es que se me estaba pegando el arranque Y tomé agua Para no Rascarme la garganta Porque me dijiste Entonces Exactamente Lo que había en el termo Y bueno Pasó esta desgracia Y te empinaste esa vaina Que rico Si Yo pensaba que era una de casiques Que será Coño Carajo Fondo blanco muchacho A lo que dejas Dele Dele que son pasteles Mira lo que yo vi Ajá Y que todavía no puedo creer O sea No es que no puedo creer Así como una vaina Que Ay que bolas Pero Coño me impresiona Me llama la atención Como de verdad La gente Mira Aman Aman a Bad Bunny Viste que Bad Bunny Sacó como su línea De crocs Con el Porque sabes que las crocs Tienen esos hoyitos Y esos pincitos Bueno Sacó su propia línea De crocs Así Y la vaina Eso Yo pensé que me ibas a mostrar La de Bad Bunny Y yo Marico Y yo te iba a decir Me niego Me niego Y yo te iba a decir O sea No por nada malo No Mis sorpresas No iban a ser por nada malo Sino porque What De verdad No me ve feo Cuando yo canto Ella es calladita Me ve mal Entonces Ves Bueno El pana sacó su línea De crocs Marico Y la vaina se agotó Así Pero Mal Mal Y no es nada Que entonces Ves la publicación De crocs En donde miren Este Gracias y tal Está agotado No queda nada Y en los comentarios La gente poniendo así Como que coño Que bolas Que demasiado rápido Otros como que Si porque hay un poco De revendedores Un poco gente Compró ese poco de crocs Tallas diferentes Para revenderlas Y en los mismos comentarios De la publicación Ves a gente Escribiendo Tengo talla 39 Y 41 Tengo 38 37 39 Y yo Pero que pasa Lo mismo que he visto En el supermercado La gente llevando Aquí en Chile Este Sacaron hace unos años Unos duendes mágicos Son unos peluchitos Unos muñequitos Que lanzó Sencosu Ya 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 sé Hace tiempo Que es una cadena De tiendas aquí Claro Y entonces Este Esos tienen Varios años Ya pegados Así que los chamos Se vuelven locos Se vuelven locos Por esos duendes mágicos Marico He visto gente Comprando de a 30 De a 30 O sea Ese es el negocio Una gente Que va Y cuesta Son caros Los muñecos O sea Cuesta como 12 lucas Después los venden En 20 lucas El 24 de diciembre No vayan a decir Mira ¿Cuánto cuesta Cada muñeco de esos? Como 12 mil pesos 12 mil Por 30 Son 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 200 Se me fue 200 y algo mil de pesos Son un tarjetazo 300 300 306 No 300 Sí 300 ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí Aló 360 Ah ok 360 mil Perfecto Perfecto Sí Muchas gracias Megaboz Gracias Gracias Entonces Ajá Son 360 lucas Ajá Y tú dices que lo venden después Como en 20 lucas Yo me imagino Ok bueno Vamos a suponer que lo venden en 20 lucas Entonces estamos hablando Que si son 30 A 20 lucas Son 600 Esa gente se gana 240 lucas De un solo coñazo Mierda Apunta de duende mágico Un Apple Watch ¿Ve? Coño Por ejemplo Por ejemplo Un sueldo Eso es un sueldo mínimo Bueno no El sueldo mínimo Ya está No el sueldo mínimo Ahorita es 326 Bueno un sueldo mínimo Cuando yo llegué a Chile Pues por ejemplo Una vaina así Sí cuando yo llegué a Chile Era 280 Ajá Verga Verga que bola Son unos reales No unos realitos Verga Que ha rehecho Pero bueno Mira en una nota Un tanto más triste El mundo se siente triste Porque murió Kino El creador de Mafalda Que chimbo Y de muchas otras De muchas otras caricaturas Lo que pasa es que Sí pero la más famosa fue Mafalda Como muy icónica Sí pero fue A ver Kino tenía ya 88 años Coño Que más se le iba a pedir al señor También Vamos a estar claros 88 años Ya es una edad Bastante avanzada Sí bueno pero Y bueno Pero todavía queda Claro O sea yo creo que dentro de todo No fue así como que Se murió viejito Viejito No no claro Piensa que mi abuelo Tiene 93 años ahorita Y bueno Y ahí está Por eso Mi abuelo se murió Desde 99 O sea Mierda No por nada Pero este vino está bueno Viste Este vino está muy bueno Salud salud Mira entonces Me provoca vale Pero no Pero es como mucha la tentación Demasiado Demasiado No hay que comer primero Vi la noticia Sí sí Lo voy a hacer Lo voy a hacer Vi la noticia También me pareció súper triste Pero ¿Qué te puedo decir? Además No No supe tampoco Cuál O sea Realmente La razón De la muerte O sea la causa de muerte Sí Sí Si fue que Le dio un infarto Si fue que Estaba complicado Y coronavirus No sé Porque Ahorita realmente Lo último que uno escucha De la mayoría de las personas Es como No es que tenía no sé qué Y le dio coronavirus Y se murió Y chao Entonces no supe No supe más detalles Pero Triste Triste Complicado Pero Nada Se hace lo que se puede Es ley de vida La gente se muere ¿Por qué se murió? Porque estaba vivo Chao Más nada O sea Para mí Se hace lo que hace falta Está vivo Este Evidentemente Al mundo artístico Y todo lo que tú quieras Era un personaje muy reconocido Muy todo Pero bueno Estas cosas pasan Lamentablemente Es que era muy muy reconocido Y además que Esto lo sé Porque cuando fui a Argentina Me compré esta Esta manfalda Que ustedes veían antes En fotos Cuando lo grabábamos juntos Y ella Este Venía con un librito Que Era como una reseña De lo que es Mafalda De cómo inició Te cuentan muchas cosas Del personaje Como tal Hablan de la vida de Kino Y esas figuras Te vendían Todos los personajes De De la Del cómic Tenías A todos los niñitos A la tortuguita A un mundo No sé qué Entonces Ahí vi que Mafalda Llegó a ser Tan tan famosa Que Este Tradujeron El cómic A idiomas Así que What O sea Francés Portugués Italiano Muchísimos Llegó demasiado Demasiado lejos Este Como con Con el tema Del cómic Y Por eso es que Llega a ser también Tan No sé Impresionante En todo esto De lo que tú dices Pues el mundo artístico Si obviamente Se pone de luto Así que Nada Triste Son Son Es ley de vida Mija Lamentablemente Yo creo que últimamente Insiste Insiste No es ley de vida Es que Es que yo últimamente No sé si es El migrar Si es No sé Pero yo últimamente Con respecto al tema De la muerte Estoy tan frío O sea Ok A ver A todo el mundo le asusta Bueno no a todo el mundo Pero la mayoría de la gente De la gente De las personas Le asusta morirse No sé si me explico Si Definito perfectamente La verdad es que Yo considero que es un paso más Evidentemente No estoy diciendo que me quiero morir Pero No Si pasa Pasa O sea Es una ley de vida Que bueno Y los familiares de uno Evidentemente Duele Que se vayan Todo el tema Pero Creo que ya Lo he No sé si asumido O internalizado O sea No sé cuál sería la palabra correcta Pero como algo más natural No sé si me explico Lo que te quiero decir Si Bueno Pero es que yo creo que Eso no es una Bueno No sé Muy personal Para ti Es que a ver Si puede ser la migración Pero para mí Es una cuestión Como de madurez Claro Yo he sufrido muertes muy cercanas Y De tanto de familiares Como de amigos Y Y no te voy a negar Que me han pegado Y los he llorado Y todo lo que tú quieras Pero también lo asumo Como algo Como algo más normal Más natural Cuando son causas normales Ojo Quiero aclarar este punto Porque yo creo que nadie Cuando es asesinado O ese tipo de cosas La verdad es que no Evidentemente No No es algo natural No es igual No lo asumes igual Por supuesto Exactamente Ahí no lo asumo igual Pero Mira Las cosas pasan Si tienen que pasar Y ya Chao Eso es todo Y creo que No sé Es lo que tú dices No sé si es el migrar Si es la madurez Si es que Pues lo que pasa es que Cuando me hablan de madurez Lo asumo con edad O con algo Y Y no sé si madurez Sería la palabra adecuada Pero Lo he asumido como eso Como algo normal Que bueno Que lamentablemente Va a pasar en algún momento Y ya Chao Todos nacimos con un Con un Con dos Con dos fechas La fecha de expedición Y la fecha de vencimiento Pero la fecha de vencimiento Viene como venía la lotería antes Que decía No raspe aquí Bueno Así Ok Nadie sabe cuándo le va a tocar Y chao Por supuesto Lo aprendí a asumir así Digámoslo así Me parece bien Me parece bien Verga estoy Na hueona Este vino está Na hueona Este vino está Pero Na hueona Mira déjame tomar más vino Para ponerme más intelectual Y más profundo En este podcast No Por no decir intenso No pero Intenso siempre soy No no Si 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 era un chiste Lo intenso En realidad 24-7 Si Mira Ojo Tu sabes que publiqué Bueno Hoy publiqué el corto Del episodio anterior Y escribió la prima De Osman Garay Lo viste Ay no te quedes Creo A la que conocí Y se cagó la risa Y puso Ja 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 Esa fui yo Ay Dios mío No vi Que vergüenza Vale Que vergüenza De verdad Pero bueno Nada Que bueno Que uno se tome Las cosas con humor Chicas Sí porque Viniendo de ti Hay que tomárselo Con humor Todo hay que tomárselo Con humor Toda La vida En general Hay que tomársela Con humor Sí pero sobre todo Cuando son esas cosas Tuyas Sobre todo Verga Sí Ya va Tiempo Hay una cosa Que es humor Y otra cosa Que es De estas bromas Hiper mega ultra pesadas Como la que me mandaste Porque Que me mandaste El tiktok Que bueno Yo empecé a pensar Como papá Y por qué Me di cuenta de eso Porque yo al principio Yo no sabía Si reírme O matar a la caraja Te lo juro Porque fuera A ver Los voy a poner En contexto Easy vio un tiktok Y me lo envía Donde una muchacha Bloqueó Su número de teléfono Y llama al papá Y le pone una grabación Diciendo que es Una llamada O sea más específicamente Puso el traductor de Google Ajá A leer una cosa A que hablara Exacto Escribió allí Continúe compañero Esta es una llamada Por cobrar De la penitenciaría De Miami De Y entonces ahí decía El nombre de ella Y la decía Como llorando Acepta los cargos Y el papá dice Sí Pero inmediatamente Que dice sí Dice coño a la madre Que habrá pasado Esta carajita El coño Dios mío Entonces cuando la carajita Si se escucha ahí Medio bajita la vaina El tipo ya está entrando Y medio llorando Y la carajita llorando Empieza Papá Carajita ¿Qué hiciste? ¿Qué te metiste? ¿Qué hiciste? Papá que la cagué ¿Pero cómo que la cagaste? ¿Qué hiciste? Pero qué pasó? Pero qué pasó Cuéntame Cuéntame ¿Pero qué pasó? Bueno Y la chamay Ya suelta la risa Sueltó la carcajada Coño de tu madre Carajita Chamo Qué buena Carajita Mierda Cuando te vea Te voy a caer A coñazo Cuando te vea Te voy a matar Chamo Que hay No tan chistoso O sea Yo también Obviamente Pensé como No puedo decir papá Pero bueno Sí papá Papé Como papé Porque tú sabes Mamé Ay epa Sí Lenguaje inclusivo Mamé Qué rico Como representante Como padre Como apoderado Se vuelve apoderado Como apoderado ¿Verdad? De un Madre, padre Representante De un ser Ya va Que no supere el mamé Déjame Déjame Ya va Espérate Es complicado Eso de la E No aplica siempre Vale Mamé Entonces Mamé Ajá Entonces Yo también dije así como Que qué Esta caraja está loca Pobre tipo Y a la vez Me dio muchísima risa Y vi el video Como tres veces Yo lo tuve que ver Dos veces Y a la segunda O sea La primera fue como Ya va No entendí Y lo volví a ver Y dije Mierda O sea Y te lo juro No sabía si reírme O llorar o qué Fue un tema complicado Era fácil llorar De la risa Después de que ya Uno sale del peo De que qué bola Esta pana O sea Se pasó Exacto Porque uno sale del peo De que qué bola Uno se ríe Pero Marica Esa chamada Para el infierno Eso es lo que te voy a decir Esa chamada Te iba a ir para el infierno Yo nunca le podría hacer eso A mi mamá Eso es lo que te voy a decir Yo le llego a hacer esa baile Yo le llego a hacer esa baile a mi mamá Y si no la mato Créeme Créeme Y te lo firmo Te apuesto lo que tú quieras Pongo la bola en el yunque Que si no la mato Me mata ya a mí No yo también Yo la mato O sea la mato La mato Jamás Jamás Mira O sea al nivel Porque además mi mamá Es una persona bien Nerviosa Este Siempre está como angustiada Eso es un nerviosismo Con piernas Y Yo ni siquiera le pude dar a ella La sorpresa De ir a Venezuela O sea Si voy a Venezuela Le voy a sorpresa Y llegar a la casa Yo no pude hacer eso Porque yo decía Es que mi mamá Le va a dar una vaina Le va a dar una vaina Entonces no No había manera Me hubiese encantado Porque Qué fino pues Sorprender Pero es que una sorpresa Para algunos puede ser De ese tipo No puede ser que estés aquí Pucuto Un infarto Y otro puede ser como Que genial Y Yo no sé que hubiese sido Mi mamá Entonces no lo quise averiguar Fue como mira voy para allá Qué heavy Qué heavy Bueno tú sabes que Marilín sorprendió A la amiga así en Nueva York Porque mi esposa fue a Nueva York Porque una de sus mejores amigas Se iba a casar Y ella fue parte también Del cortejo de nuestra boda Y por cierto Con esta amiga de mi esposa He aprendido algo O mejor dicho Me quedó más que claro Esta vaina Que los maracuchos No emigran solo El coño de su madre Mira Esta amiga Marilín Es maracucha Y cuando yo le pregunto Ay con quién está Taylee allá No Allá está Taylee La mamá El papá La tía La abuela La hermana Y yo Marico en serio O sea se fueron todos ¿Quién quedó en Venezuela? Es que es así Es así Yo eso lo supe Con Kenny Eso yo lo supe Con Kenny Un compañero Excompañero de Othman Marico esa gente Está aquí Mami Papi El hermanito El otro hermanito La sobrinita Nació una sobrina aquí O sea es una vaina Que es un comillón Es una vaina loca No Y no solo eso Sino que papi O sea el papá de Kenny Trabajaba con nosotros O trabaja con nosotros X ¿Usted entendiste? Ya no sé Ay Osmond Ya te está pegando el vino Vale Vamos a trabajar No sé No O sea Digo trabajaba con nosotros Porque ya yo no trabajo ahí Pero yo me imagino que él sí Exacto Porque no sé Con el peor del contrato Yo no sé Yo tampoco No tengo ni puta idea Pero entonces Y nosotros a él le decíamos Papi Y nosotros Y donde llegaba Era papi Y los maracuchos Tienen esa cuestión De que Mamá y papá Eso es Mami y papi Mami y papi No sí Que mami vos sabéis Que mami no sé qué No que vos sabéis Que papi tal cosa Porque para ellos Bueno y yo también le digo Mamá a mí Y a mi papá le digo papi Pero Y es algo Yo no le digo papi a mi papá Decirle mamá y papá Me cuesta más decirles Pero para mí también Pero o sea Yo Lo poco que conozco De los maracuchos Creo que es algo Muy de ellos Así es papi y mami Entonces por eso es que Digo que para ellos Es una vaina que Como el caso de Kenny Está aquí con papi Mami la hermana El hermano Aparte tiene un morocho Imagínense que tiene un morocho Y el morocho está aquí también Y el morocho está aquí también Entonces De verdad que Ojo Esto no me estoy metiendo Con la comunidad maracucha Que ve este podcast No Ni que está en nuestro Patreon Porque en nuestro Patreon Hay maracuchos Quiero aclarar este punto Entonces No, no Para nada O sea Es algo que No le estamos metiendo Es una anécdota No le da la tensión Exacto De De ver como Mira O sea gente Migra en como Se organiza Pero bueno Ajá bueno Entonces mi esposa Le dio la sorpresa a su amiga Ella le llegó allá Y cuando llegó Abrieron la puerta Y ella buenas Y la amiga se puso a llorar De todo el tema Y tal Fue muy lindo pues Pero Yo creo Que yo Tú le hubieras hecho eso a tu mamá Y la reacción hubiese sido Muy distinta Igual que si yo Por ejemplo Le hago eso a mi abuela Yo la mato O sea Olvídate Esa vieja se muere ahí Si Uno tiene que saber A quien le puede hacer esas cosas Exacto Son nueve para todo el mundo Si Pero Pero bueno Son cosas que pasan Y Que coño Mira Estamos hablando Muchas hueonas Ahora no dime Vamos a terminar Te iba a preguntar Que cuantos días Vas a estar encerrado Querido Hasta el Dieciséis A ver Vas a estar encerrado Todos esos días Según el papelito Tienes que estar Todos esos días Pero no voy a estar encerrado Todos esos días Me perdonan No voy a estar encerrado Según la Organización Mundial De la Salud Y el Ministerio de Salud Chileno El Minsal Al sexto día De contagio Empiezan a aparecer Algunos síntomas Ya cuando pasemos El sexto día De contagio Si no hay síntomas Si no hay un coño Chao Yo necesito ir Para la oficina Necesito hacer muchas cosas Ok Ok Sorry Pero Bueno Trata de Mantenerte O sea Como Estricto Con los siete días Por lo menos No 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 En los siete días Si voy a ser muy estricto No voy a salir de aquí O sea Por lo menos Hasta el viernes que viene Voy a estar preso aquí No me voy a mover Ok Ok Perfecto Bueno Mucha suerte Va a ser un tema complicado Sobre todo Después que uno tiene Cinco meses encerrado Porque uno se mudó Para esta vaina Porque aquí ya no había cuarentena Entonces ahora viene Y te sacan esta cuarentena Así El coño de su madre O sea Bueno Ay Dios mío Pero bueno Mira Estamos hablando Mucha paz A partir Porque nos vamos conociendo Y tenemos que dejar paz Para hablar ¿En dónde? ¿Es María? En Patreon.com Slash Concha le vale Recuérdale A nuestra distinguida Audiencia Perga ¿Cuánto cuesta Suscribirse a nuestra Super página en Patreon? Dices María Tres dólares Nada más Tres dólares Tres dolaritos Que no enriquecen Ni empobrecen a nadie Pero nos ayuda A nosotros A seguir creando Contenido de alta calidad Así que Bueno Nosotros nos vamos A despedir de aquí Y vamos a ir al bonus Y nos despedimos Como siempre Pórtense mal Pero háganlo bien Nieguenlo todo Y por amor a Cristo No se den tomar foto Porque ojos que no ven Instagram que te lo cuenta Ese no lo quieren Crea nosotros Pregúntenle A A quién A quién A quién le preguntamos Puede ser Bueno Vamos a preguntarle a Marilín Porque cuando ella se fue De viaje Que quería sorprender a la amiga No le dijo nada Y no quiso publicar nada En Instagram Ni un coño Para la amiga no viera Eso es una buena estrategia Funciona Pregúntenle a Marilín Pregúntenle a Marilín Así es Chao Nos vemos en Patreon Chao Chau 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 Gracias.